I live on time, I found the love Quisiera parar el mundo con solo aplasta un botón O escribir mis pensamientos a latir de un corazón Que no sepa de maldad, de mentiras o de engaños Que me hable con la verdad Aunque seamos extraños Que los años que se embarquen en mi piel se multipliquen Al cien a mil por cien Que no dañen mi psique Que se aplique todo aquello de la belleza interior Que al cerrar todos los ojos vean este corazón Quisiera ser niño otra vez Contemplar el amanecer, atardecer, anochecer Y no volver a ver a mis amigos fallecer Lo que si quisiera ver de nueva cuenta otra vez Es aquella estrella fugaz Pedirle aquel deseo, nunca dejar de jugar Quisiera volar bajo el mar Nadar sobre las nubes Armar en diez segundos el famoso cubo ruli Quisiera conocer un mandatario honrado Que los políticos devuelvan todo lo que se han robado Y que sean secuestrados los magnates empresarios Por los mismos policías que nos joden en los barrios Quisiera que un albañil manejara un Lamborghini Que era un mano de verdad, sea el Dalai no Mussolini Que los hijos del demonio que se hacen pasar por gente Asesinen a la maldad y no a personas inocentes Quisiera que presidentes no fueran genocidas Porque todo el mundo sabe, dos de octubre no se olvida Muchos cuerpos masacrados por los tiros Y nos seguimos preguntando ¿A dónde van los desaparecidos? ¿A dónde van los desaparecidos? Quisiera parar el mundo con solo aplasto un botón Y decirles lo que pasa cada día en mi nación He nacido en un país agobiado por la pobreza Mental, espiritual, pues conservar los materiales La mayor de las riquezas Ella en tonocesa, en el norte desahuciada Madres lloran por sus hijas Que han sido secuestradas, torturadas y asesinadas Y la señora autoridad, como siempre, no hace nada Su justicia es cegada por gobernantes mediocres Que hablan de crecimiento cuando estamos hasta el tope De robos, de secuestros, de rencor hacia los nuestros Porque en México el alumno se escribilla a sus maestros Tiroteos en las calles con granadas y fusiles Pero la gente que cae muerta siguen siendo los civiles Guerras por el poder, desacuerdos de los gobiernos Esto no es un paraíso, sino un carron infierno Promesas de cambio, de un país mejor Pero va pasando el tiempo y cada día estamos peor En corrupción número uno, educación menos que cero Que se supone debe ser laica, pero la dominan los cleros El desperdicio nacional es un sistema que no avanza Que con partidos de fútbol, nos devuelve la esperanza Niños con lombrices en la panza, siguen esperando ayuda De supuestos líderes, que les prometieron pan Y solo les dieron basura He nacido en un país llamado Tercer Mundista Donde el mejor amigo no es el perro, sino el turista En mi nación un extranjero vive en una gran mansión Mientras que el mexicano bajo un techo de cartón La crisis económica es tan solo el resultado Que los políticos confundan negocios públicos con privados Que por cierto, este tema, ya lo quería tocar El impuesto que te pago es lo que te da de tragar El poder lo hace el pueblo principio de democracia Como dijo Zapata, la tierra es de quien la trabaja Hay leyes tan absurdas como absurdos que las proponen El aborto no es un delito, ni la decisión de un hombre El que chinga es un chingón, el chingado es un perdedor ¿Cómo crees que avanzaremos con esta educación? Tres cuartos de población en pobreza y desnutrición Porque ver sufrir al otro hoy en día es lo mejor Televisa y sus novelas que apendejan a la gente La necesidad que convirtió al joven inteligente en delincuente Hoy los niños crecen con su amigo el peligro Pues es más fácil encontrar una pistola que un buen libro La muerte de personas que buscaban el progreso Sigue siendo el mayor de los negocios Y si no me crees pregunta tú ¿Por qué mataron a Villa, a Zapata o a Colosio? Yo veo un México con hambre y con sed de justicia Un México de gente agraviada De gente agraviada por las distorsiones que imponen a la ley Quienes deberían de servirla ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!